El doctor del Hospital Nacional 2 de Mayo, Eduardo Farfán, reportó la muerte de un paciente infectado con la viruela del mono, aunque aclaró que su deceso no fue ocasionado directamente por esta enfermedad, sino porque el paciente padecía VIH. En diálogo con un medio de comunicación local, el médico informó que se trata de un hombre de 45 años que había abandonado su tratamiento contra el VIH y que llegó hasta el centro de salud hace algunos días con síntomas de la viruela del mono. El hombre tenía un nivel de infección muy avanzado, por lo que la situación vulnerable, la que se encontraba, empeoró, lamentablemente falleció. Hasta el momento el Ministerio de Salud no se ha pronunciado respecto a este caso. Y en el plano internacional...